... Como esta elección se regula por las mismas normas que regulan la elección de rector y de decanos, las votaciones son, bueno, sucesivamente en caso de no alcanzarse a las mayorías que corresponden, en la primera votación se necesitan dos tercios, dos tercios de 18 es 12, por lo tanto si esa cantidad de votos o más lograran, la votación terminaría ahí, en caso de que no se lograra habría una segunda votación una hora después hoy mismo, donde se necesita la misma mayoría y si no hubiera esa mayoría se deberá convocar de nuevo el claustro, donde por mayoría absoluta se podría elegir a un candidato y si aún así no se lograra la mayoría, posteriormente el Consejo deberá convocar otra elección donde por mayorías de presentes, relativa, si ganará el que saque más votos, que eso es lo que está establecido. Desconozco qué pasa si hay empate en ese caso esa votación, pero esperemos que eso no suceda, creo que no ha sucedido nunca, por lo cual hay ninguna legislación establecida respecto de eso. En estas últimas elecciones, salvo en la Facultad de Derecho que tuvo que ir a la tercera votación en ese ciclo que acabo de decir, o sea, desde el punto de vista físico a las dos veces hubo que convocar el claustro, las demás elecciones han sido en la primera instancia, que si hubiera un solo candidato espero que suceda hoy. Yo pregunto si alguien tiene problema en que empecemos la votación de inmediato, bajo el principio de que si hubiera un candidato presentado dentro de menos de 12 minutos, vamos a parar la votación y comenzarla de nuevo porque un segundo candidato obligaría a hacer esa votación. Yo voy a leer la lista de miembros del claustro, me informan de que en el orden docente hubo en su momento dos listas presentadas, por lo cual yo voy a leer los titulares de la primera lista, que por lo que veo fue mayoritaria en alguna elección, y si no estuvieran los cinco titulares pasaré a leer los nombres de los suplentes, uno por uno, y ustedes irán diciendo que votan por el candidato a esta altura que se ha presentado. Tienen derecho a fundamentar tres minutos cada claustrista, me han presentado acá un texto que quizás alguno de ustedes quiera leer, pero eso lo dejo a opinión de cada claustrista. En principio la votación consiste exclusivamente en declarar la persona por la que se vota, y fundamentar hasta tres minutos si quisieran hacerlo, no es obligatorio. Creo que no tengo más nada para... Eso es todo lo reglamentario, así está indicado. El texto que... Veo que el texto que la presentan, hay una fundamentación sobre el candidato, pero cada uno de ustedes decidirá como le guste. Voy a leer orden docente, orden de estudiantes, orden de egresados, voy a leer en ese orden, voy a empezar con el orden docente, ya les digo... Ah, perdón, el candidato presentado, eso hay que decirlo expresamente, es el profesor adjunto Gianfranco Rulliano, que parto de que reúne las condiciones que corresponden para poder ser electo, esto es una cosa rara de la ley orgánica, de los reglamentos, la verificación no se hace previamente, dado que la solicitación de candidatos se hace en el momento. Tampoco ha pasado nunca que se presente un candidato que no puede ser electo, pero podría pasar. Les aclaro esto todo en términos casi instructivos, ustedes saben que hubo circunstancias en las cuales algunos candidatos hubo que hacer algunas modificaciones para... Es el caso de Arocena y mío, para ser claro y andar con vueltas. Porque no reuníamos originalmente uno de los atributos que hay que tener que ser egresado, tener títulos emitidos por la Universidad de la República, que es lo que se exigía, y la universidad aplicó un reglamento votado hace muchísimos años para que nosotros pudiéramos ser candidatos. Parto de que el candidato presentado, si no lo fuera, obviamente que toda la elección se anula y habrá que empezar todo de vuelta. Ahora sí. Mariana Sarni. Adelante. Bueno, yo hablaría inclusive con el nombre de la agrupación, si fuera posible. Sí, claro, claro. Bueno, la agrupación a la cual en este caso represento, la agrupación 2014, de acuerdo con la presentación del candidato, entendemos que reúne los requisitos a nuestro criterio suficientes para ejercer la dirección del ISEF. Bueno, el doctor, el profesor adjunto, ha demostrado poder dirigir uno de los departamentos académicos más numerosos del instituto y creemos firmemente que tiene un compromiso con el trabajo académico, con la producción de conocimientos y con la gestión institucional. por lo tanto, de nuestra parte va a contar con todo el apoyo para la tarea. Muy bien, muchas gracias. Adriana Suburú. Voto por el doctor Gianfranco Rullano. Nancy Salvá. No está. Alicia Contreras. Isabel Pastorino. Voto por el doctor Gianfranco Rullano. Muy bien, voy a la lista de suplentes de esa lista original. Ana Peri. Carla Mancino. Voto por el doctor Rullano. Jorge Giordano. Cristina Maciel. Claudia Fernández. Johanna Cabrera. Patricia Rodríguez. Voto por el doctor Gianfranco Rullano. Muy bien. Son cinco votos de esta agrupación. Ahora voy a la otra. María Cecilia Rullano. Voto por el doctor Gianfranco Rullano. Otro de los compañeros de la agrupación argumentada al respecto. Muy bien. Jorge Rettich. Soy el doctor Gianfranco Rullano. Y voy a leer la carta con la cual es como se presentó al candidato para fertilizarlo más o menos. Que dice así. Por este intermedio, la agrupación docente del 6 de diciembre de 2003 postula como candidato a la profesión del Instituto de Supereducación Física de la Universidad de la República por el periodo 2018-2022 al doctor Gianfranco Rullano. Vendemos que el doctor Rullano cumple ampliamente con las condiciones necesarias para ocupar dicho cargo. Se destaca en primer término su formación académica realizada en forma continua y relevante en la Universidad Estatal de Campiña, donde culminó el doctorado en Educación. Además, se reconoció su desarrollo académico participando del grupo de investigación, grupo de políticas educativas y políticas de investigación. Y ahora dirigiendo el grupo de investigación Historias y Teorías de la Educación del Cuerpo. También es a destacar su labor docente en las unidades de populares gimnasia y pedagogía de la educación física. A nivel de la gestión académica, se distingue su participación como asistente académico de la actual dirección saliente y la dirección del Departamento de Educación Física y prácticas corporales. En su desempeño docente, también es importante su participación en el co-gobierno, destacándose entre varios espacios co-gobernados en los que ha representado el orden docente la presidencia de la Asamblea del Cláudio. Además, ha participado de la mesa ADUR-ICEF y en el ejecutivo ADUR-Central. También es relevante su continua iniciativa y tarea de trabajo hacia las regionales del interior del país, procurando siempre un apoyo al desarrollo académico y la autonomía de las líneas. Este recorrido le ha permitido conocer a fondo el proceso de integración del ICEF a la UDELAR, los modos de funcionamiento, las políticas centrales, integrándose a la vida universitaria en forma más que importante. Por su desarrollo personal como docente y por su conocimiento de la institución, esta agrupación entiende que el doctor Ruggiano es actualmente un candidato competente para ocupar el cargo al cual se costuma. Señor Particular, saludos atentamente y firmamos por la agrupación. Y bueno, básicamente esta es un poco la fundamentación que queremos hacer porque proponemos a este candidato. Muchas gracias. Tamara Parada. Sí, vota por favor. Bueno, muchas gracias. Son tres votos de la lista, no sé los números acá, pero hay firmando acá suplentes, pero no corresponde tomar su votación. Eso termina los ocho miembros del orden docente que han votado. Pasa el orden estudiantil. Sofía Rodríguez. Voto por Gianfranco Ruggiano y me adhiero a los colores de los docentes. Voto por Gianfranco Ruggiano y me adhiero a los colores de los docentes. Gracias. Emiliano Hernández, Jessica Crosa, Sofía Scantoni. Acá, pido un voto por Gianfranco Ruggiano. Gracias. Micaela Duarte, Yanín Padilla, Emiliano Muniz, Socia Caro, Federico Weinstein. Adelante. Voto a favor del candidato. Tiene que decir el nombre, por favor. Gianfranco Ruggiano. Gracias. Esto termina, él es el último suplente de la lista estudiantil, así que hay, han votado cuatro de cinco. Orden de egresados. Mario Álvarez. Marcel Vergara. Voto por la candidatura. Gracias. Álvaro Levin. María Randonea. Maya Milnarsky. Carlos Lacreta. Voto por el candidato. Gianfranco Ruggiano. Gracias. Sebastián Urrutia. Andrés Figoli. Jorge Castelli. Muy bien, hay dos miembros presentados. El resultado indica que hay ocho votos docentes para el candidato presentado, Gianfranco. Cuatro votos estudiantiles, dos votos egresados. Eso da catorce votos, que es más que doce votos, por lo cual queda electo como director del ICEF el candidato presentado. Formalmente, ustedes pueden aplaudir a hacer todo lo que quieran. Buenas noches, buenas noches para todos. Gracias. 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 Eso, es difícil desde la distancia compartir este momento con amigos y compañeros que en tantos otros momentos hemos estado discusiendo sobre por dónde debería cumplir el ICER. Como muchos de ustedes saben, estoy en Francia en el medio de una pasantía de postdoctorado en la Facultad de Educación en la Universidad de Montpellier y esto hace que sea imposible que esté allí, por más que reconozco la importancia del momento en el que un servicio universitario renueva o elige quien va a encabezar a la dirección e institución por los próximos cuatro años. Pero bueno, un poco a pesar de la distancia, les pido unos minutos de paciencia y así les cuento algunas de las cosas que durante estos días he venido pensando. En primer lugar, bueno, creo que es importante mencionar la relevancia institucional de que el rector de la Universidad de la República esté prescribiendo la asamblea del claustro del ICER. Esto que representa mucho, entiendo, para una institución que tiene una larga historia pero que todavía tiene un largo camino también por recorrer en lo de la edad. Y más incluso me gustaría señalar que la asamblea del claustro del ICER se puede sentir honrada recibiendo al profesor Roberto Marcarián, en quien todos reconocemos a un universitario que siempre ha estado dispuesto a sostener cualquier discusión que haya entendido necesaria para mejorar nuestra velar. Y que a su vez, ellos también han acompañado desde distintos lugares, pero siempre de cerca, el proceso de inserción del ICER en la velada. Por otro lado, nos gustaría decir que asumo con un sentido de responsabilidad, quizá por la gestación del ICER de diciembre de 2003, al decidir presentar mi candidatura a esta asamblea. Y del mismo modo, la confianza y el respaldo que el claustro del ICER hace en este acto bañar de esta manera un proyecto colectivo que desde hace 8 años viene sosteniendo una serie de transformaciones institucionales que no han sido nada sencillas para el ICER. Por último, les cuento algunas impresiones que en estos días se me han ido generando, y en particular les digo que tengo la impresión de que nos hemos ido acostumbrando a ver al ICER como una institución en constante proceso de transición. Y pienso que esto es, en líneas generales, algo positivo, pero me gustaría aprovechar la oportunidad para preguntarme y para preguntarnos qué idea de transición es esa a la que nos hemos ido acostumbrando. Y ahí pregunto si es acaso esta transición una forma que encontramos para referir a los múltiples y variados efectos que se han suscitado desde que salimos del ámbito ministerial. O si es, en cambio, el modo que decimos para decir que el campo de producción de conocimientos de la educación física se ha redimensionado y resignificado, encontrando nuevos objetos, nuevos interlocutores. Pienso que probablemente sean dos cosas, pero, permítanme decirles que tanto en un caso como en el otro, si bien esto resulta adecuado, creo que no es para ser insuficiente. En líneas generales, hago acuerdo en que si algo caracteriza a nuestro DELAR, esa misma que poco a poco nos ha ido reconociendo como miembro pleno en sus niveles, es justamente el ser una institución que se entiende a sí misma en revisión permanente de sus estructuras, diversas organizaciones, y que se encuentra en una constante búsqueda de nuevos equilibrios, que finalmente acaban por construir una dinámica de funcionamiento muy particular. Por lo que a este nivel no habría la posibilidad de no estar en constante transición. Por el otro lado, no existe campo de producción de conocimientos estable y siempre igual a sí mismo, sin movimientos epistémicos que tensionen permanentemente sus índices, instalando nuevas preguntas, entrayando nuevas respuestas, buscando nuevas posibilidades de mirar aquello que constituye su identidad más básica. También en ese sentido nos encontramos frente a un dinamismo que nos asegura un movimiento relativamente permanente. Entonces, ¿por qué pienso que la idea de que el CES está en un proceso de transición es, al menos en algún sentido, insuficiente? Bueno, porque tengo la impresión de que no es únicamente a estos dos elementos a los que esta expresión refería. Y es que para varias generaciones de estudiantes que nos formamos en los años inmediatamente anteriores, y durante los años del pasaje del CES a la del A, muchos de quienes hoy ocupamos cargo de docentes en el CES en todo el país, esta idea se nos presentaba cargada de un sentido negativo y nostálgico. Y a partir de allí también se introdujo la idea, o más bien casi una sensación, de que las transformaciones que nos estábamos proponiendo impulsar había que llevarlas adelante, teniendo que revertir las dificultades a las que nos enfrentaba esta transición. En el mejor de los casos, la sensación era, o al menos yo sí puedo recordarla, la de que a esta transición le serviría un momento de mayor estabilidad y tranquilidad. En las lecturas más pesimistas, nada o no podíamos esperar de esta transformación. Reconozco lo que supone recurrir a una sensación o a algunos de los elementos que asignaron mi propia experiencia en tránsitos institucionales. Sin embargo, me permito utilizar el recurso para buscar con ustedes una posible respuesta a una pregunta que es en realidad casi introspectiva. ¿Qué transición es esa a la que nos hemos ido acostumbrando? Pienso que no es nada trivial la forma en que una institución se posiciona respecto a sus procesos de cambio y transformación. Quiero decir, es fundamental que los actores de un servicio universitario sean constructores de esas transiciones, y que tomen decisiones de los grupos y direcciones que entiendan más el dinero. Y al mismo tiempo pienso que si vemos una transformación de la nostalgia de aquello que fue, o incluso de lo que pudo haber sido y nunca llegó a ser, corremos el riesgo de vaciar de toda su potencia a aquellos que más deberían tener más alerta. Esto es, la posibilidad de reinventarnos, capitalizando lo mejor de los casi 50 años que el CEP tiene, incorporando las potencialidades que como campo académico se abren frente a nosotros. Hoy, ya más de 10 años han pasado desde que el CEP formalizó su pasaje a lo del A. Y si bien es importante recordar que este proceso inició mucho antes con los anhelos y deseos de aquellos que vieron en este camino una vía de fortalecimiento de un campo profesional y académico, e incluso partiendo del reconocimiento, sigue teniendo que dar sus primeros pasos, aún hoy en algunas áreas que no han logrado consolidarse, creo que ya nadie tiene dudas de cuál es y cuál será nuestra inscripción institucional. Hoy, a casi 80 años de la creación del ICER, podemos reconocer una institucionalidad sólidamente instalada dentro del Odelar y un campo académico que está lentamente, pero de manera clara y responsable, avanzando en el sentido de consolidarse como tal. Los equipos de directo, aunque estuvieron la difícil idea de impulsar los procesos institucionales durante los últimos ocho años, encabezados primero por Cecilia Rueger y luego por Pabra de Uriberti, supieron trabajar muy bien a partir de una consigna tan precisa en su objeto como necesaria en sus efectos. Construir universidad en el ICER. No faltarán quienes manifiesten sus discrepancias con lo realizado. De hecho, yo mismo me cuento entre quienes han discutido los modos en los que en el ICER hemos hecho algunas cosas. Bueno, bienvenidas esos cuestionamientos y esas discusiones. Sin embargo, creo que no es arriesgado decir que existe un consenso generalizado en considerar que esto que nos propusimos y que otros tantos han propuesto antes que nosotros, ha alcanzado un primer nivel de llabilización. Bueno, esto quiere decir, hemos logrado construir universidad en el ICER y al mismo tiempo, construir un lugar para el ICER dentro de la realidad. Esto es algo de lo cual podemos sentirnos orgullosos, evidentemente. Sin embargo, no podemos cometer la indigresión de la autocomplacencia y darnos el lujo de sentirnos satisfechos con lo mucho que se ha logrado. En este sentido, sigue siendo tan necesario hoy como lo fue hace diez años proponernos construir universidad en el ICER. Sin embargo, no debería serlo, ya no debería serlo, porque la universidad sea algo que desconocemos, que nos es ajeno o que nos hace falta. Lo que hoy podemos decir y hace diez años no era tan claro es que esta construcción corresponde que la hagamos ya siendo parte de la OELAR. Construir universidad porque la OELAR es una de las instituciones educativas más importantes que el Uruguay tiene. Una institución pública, gratuita, cogobernada y de acceso sin restricciones. Una referencia académica para una cantidad muy grande de los asuntos más relevantes para el país y porque es una institución que necesita que sus actores estén involucrados en sus procesos de construcción. Quiero aprovechar esta instancia para ser mía por un momento esta idea de que estamos en una etapa de transición y proponerles que tengamos que encontrar allí una de nuestras mayores potencialidades. La de seguir transformando una institución que aún tiene importantes desafíos que afrontar. La pregunta entonces deberá ser otra. No ya qué idea de transición es esa a la que nos hemos ido acostumbrando, sino más bien qué rumbo queremos darle a las transiciones que hacemos y que hacen a nuestro ser universitario. ¿Qué universidad queremos construir? ¿Qué lugar queremos darnos en ella? Los principales desafíos que tenemos por delante siguen siendo muy importantes. Y hoy, igual que siempre, la manera de superarlos es trabajar colectivamente, poniendo las instituciones sobre la mesa, generando espacios de acuerdo con que estar en este sentido. Necesitamos poner en funcionamiento un programa de maestría en Educación Física. Necesitamos mejorar mucho las condiciones de trabajo, en particular la de los docentes, así como también la de formación para los estudiantes. En definitiva, el doctorar y consolidar las bases que permitan que el campo académico de Educación Física pueda proyectarse. Necesitamos también, y al mismo tiempo, que el campo profesional de la Educación Física se fortalezca y que podamos reafirmar nuestro lugar en áreas en las que todavía tenemos una presencia incipiente. Lo que necesitamos, en última instancia, es que entre todos y entre todas lo que debemos encontrar de qué manera avanzar en la consolidación y en el fortalecimiento que nuestra institución, la Educación Física, todavía tiene en la Universidad de la República. Muchas gracias a todos. Se imaginarán que este momento, en lo personal, es de bastante emoción y aunque haya sido a la distancia, bueno, me gusta mucho poder estar compartiéndolo con ustedes, así que una vez más. ¡Papá! 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 Bueno, yo, ya había dicho, como le dije, me voy a decir unas pocas cosas. Están acá las dos directoras anteriores, me alegro que estén acá, una importante es eso. Yo me he llevado muy bien desde los cargos de delegado de docente con Cecilia Ruecker y desde el cargo de rector con ella, porque yo tuve un interregno en el que no participé del gobierno de la educación. Como ustedes saben que este es mi primer cargo de gobierno rectado, que se por arriba, como digo yo en broma, y me parece muy bien que la etapa de transición de la que él habló, si bien hay un proceso que se ha vivido muy bien y efectivamente la integración del ICEF ha sido muy grande, creo que es bueno conservarse no autocomplaciente, repite el palabra de él, y tratar de cómo hacer para mejorar esa inserción que debe ser siempre más completa, si se les quiere. Me cayó muy simpático porque yo lo había olvidado de que la consigna que yo me puse cuando fui electo rector, que era por la búsqueda de un nuevo equilibrio en la Universidad de la República, me había olvidado que ese era uno de los centros con los que yo había hecho campaña en su momento, y que él hablara ahora de la búsqueda de un equilibrio todos los tiempos, fue lo que él dijo, y me parece que hasta es mejor que la formulación mía, por más que obviamente cuando uno quiera hacer algunos cambios, los equilibrios se modifican, entonces creo que hay diversas cosas en las que efectivamente se han modificado equilibrios. A mí me queda menos de un año en el cargo de rector, yo fui electo en agosto, fines de agosto, después del 25, porque me acuerdo, después del 28 de agosto, y tomé en cargo el 2 de septiembre, así que el 2 de septiembre se va a cumplir el primer mandato, no tengo resuelto nada sobre la posibilidad de aspirar a la reelección, cosa que podría hacer, ya he comunicado a todo el mundo, en particular a mi familia, que no lo voy a hacer hasta el mes de mayo, junio del año que viene, yo acepté ser candidato en junio del 2014, y no me veo obligado a tener que decir, hacer otra campaña antes de que alguna ficha parecida a eso. Sí tengo algunas metas para el periodo que falta, que creo que aquí las explicité en la reunión de la Comisión Directiva, que había muchos públicos, para que hay muchos repetidos, así que no voy a hacer otro discurso de esos. Sí les digo que en relación con el ICF, el hecho de que hayamos tenido dificultades para que el Poder Ejecutivo nos pusiera los 50 millones que fueron aportados por la vía de la Secretaría Nacional de Deportes, es un proceso que no podemos volver a vivir, igual que en los dos años anteriores. El dinero entró a las altas universitarias hace 15 días o algo así, no sé, fue un martes, no sé, martes pasado, o dos, hace tres martes, fue un diálogo con el Consejo Central, lo que me acuerdo. Y el hecho de que la universidad puedas, por el tamaño que tiene, solventar el gasto de 40 millones de dólares, de hecho lo que las oficinas centrales, si ustedes tienen el rectorado, pulso para que el ICF pudiera seguir funcionando, no habiendo entrado ese dinero, que estaba comenzando a gastar el primero de enero de 2017, es un esfuerzo complicado porque dado que no hemos recibido dinero nuevo para muchas tareas, salvo para incrementos salariales en este periodo que viene, es un hecho que vamos a tener menos economías. Y que por lo tanto el hecho de que, está claro que los adelantos que hemos hecho están basados en que tenemos economías y nos administramos bien. Y lo cierto es que la Administración Financiera hace un mes me dijo, no va más. Con esto de seguir pagando cuentas que debería pagarse con dinero traspasado del poder ejecutivo, porque el dinero es del poder ejecutivo. El dinero que la universidad recibe directamente está entrando en fecha, todo. O sea que lo que viene por materia presupuestal votada por el Parlamento, el Ministerio de Economía lo ha pagado regularmente y no hemos tenido ningún atraso. Ustedes piensan que estamos cobrando los tres, cuatro de cada mes en todo el cuerpo de funcionarios. No tenemos problemas con los pagos de los diversos servicios que tenemos. O sea que no tenemos problemas de caja, salvo con el dinero que nos viene extra, como este, porque en el fondo es dinero extra, dado que viene a través de una oficina de la Presidencia de la República. Esta es una tarea que va a tener que comenzar ella, porque va a estar hasta favelero, pero va a ser fundamental que la nueva dirección se lo ponga en la camiseta, porque realmente ese esfuerzo no puede ser permanente, visto que es una noticia irregularidad del poder ejecutivo, vista la resolución que hay del Ministerio Nacional de Deportes de Transferirnos de Dinero. También podría pasar que podrían decidir no transferirnos, porque lo que dice la ley, la ley de presupuesto del año 2015, es que se dedicará a la enseñanza terciaria en educación física, eso es lo que dice la ley. No dice para el ICER, ni para la Universidad de la República. Son esas cosas que hay que tener en cuenta, porque si no, uno puede vivir en un limbo y visto cosas que están pasando con otros lugares del sistema de educación pública en relación con nosotros, yo creo que hay que manifestar esto con claridad para que ustedes todos, ustedes y nosotros obviamente, estemos dispuestos a estar atentos a ese tipo de cosas. No hemos tenido problemas con el dinero, como les dije, pero hemos tenido claramente problemas de poco reconocimiento para diversas cosas. Si ustedes leen el país del día de ayer, un reportaje que le hicieron al BID, que nadie leyó porque qué iba a decir desde el BID, resulta que en el medio de la página abajo hay una cuestión donde están hablando de que van a crear un Silicon Valley en Punta del Este, financiado con dinero, préstamo honor reiterado del BID, donde aparece que Uruguay tiene que dar la respuesta acerca de qué universidad tranquera va a venir a hacer eso en el país. Pero luego que lo lean, está ahí. Hoy de mañana ya viene a la ministra de Educación y Cultura, si no le va a intercambiar sobre otras cosas, pero en particular hablamos de eso, a ver qué era eso, qué sabía ella de eso. Ella me contestó, yo no sabía nada. Y tampoco la ministra de Industria que organizó un inmenso pelotón que fue así, dijo, vale, verdadero, fue una delegación de la Cámara de las TIC en la que estaba nuestra prorectora de investigación, que le pagamos para que fuera siendo parte de esa delegación. Tampoco sabía nada. Entonces le pregunté, ¿quién hizo los trámites? El Ministerio de Economía. Y los demás, los demás pedimos, le dijo ella y la otra ministra, María Julián Muñoz, Carolina Cose, para estar en ese proceso. Y Carolina Cose le había mandado una carta diciendo, ¿y la Universidad de la República por qué está ausente de esto? Eso y muchas cosas más que no me voy a poner ahora a explicar en detalle, son problemas que tenemos que tener en la mira, porque por más que somos, como dijo también el futuro director, perdón, no es el futuro, pero la directora es ella y va a hacerlo hasta febrero. El hecho de que seamos la institución mayor de educación superior del país, muy equilibradamente desde hace muchos años, porque los porcentajes no han variado, no hay más propaganda, etcétera, porque la Universidad de la República es más del 75% del estado superior, el productor más o menos, los porcentajes son parecidos de producción de conocimiento original, investigación y otras cosas que se asemejan a la investigación que está realizada por la creatividad humana. Siendo así, continuando siendo así, hasta nuestras políticas en el interior, que han sido vertiginosas, diría yo, en cuanto al crecimiento que hemos tenido en los últimos ocho años, tampoco se reconocen del todo. Y la creación de una universidad tecnológica que misteriosamente es tecnológica, pero para el interior del país, como si Montevideo no necesitara tecnología, este absurdo alcanza a replanteárselo para mostrar que es un absurdo realmente. Se insisten, se tuitean los diputados parlamentarios hablando de cómo ha hecho el AUTEC para estar en el interior, y lo cierto es que, abrubadoramente, la Universidad de la República es la que ofrece la terciera ley superior en el interior del país, sea a través del ICERN, que es uno de sus componentes importantes, pero ustedes saben muchas cosas más en todo, tenemos más de 10.000 estudiantes universitarios en el interior, estudiando en el interior, entonces en el interior son más o menos cerca del 50% del estudiante total de la universidad, y creo que el hacer las cosas bien, como bien dijo el futuro director, y el mostrarlo y el indicarlo me parece que es muy importante porque el peso lo tenemos bien ganado, y me parece que es bueno que se nos reconozca debidamente el aporte que le hacemos a la formación de los cuerpos profesionales del país, en sus más variadas estructuras, y a la vez el hecho que creativamente seguimos siendo, yo digo esto lamentablemente, pero me llaman a la gran oído, yo digo que lamentablemente porque soy uruguayo en primer lugar, y como uruguayo considero que no es bueno que una institución abarque cerca del 80% del trabajo creativo de un país, eso no pasa a ningún lado, pero acá pasa, y el hecho de que no haya inversión ni privada ni pública muy fuertemente orientada a la investigación es un problema malo para el mundo, no bueno. Es bueno para nosotros ser esa parte, es malo para el país que no haya tenido una mayor diversidad de formaciones y de gente pensando en esas cosas. Eso no tiene que ver con la institución, tiene que ver con la estructura económica del país y el hecho de que el país, el crecimiento económico ya basado en la exportación de productos con poca manufactura colocada encima, poco trabajo colocado encima, poca cabeza colocada encima, pero es así. Y hasta el hecho de que nosotros mismos estemos involucrados en incrementar nuestras relaciones con la República Popular China, que eso es bien sabido, habrán oído hablar de confusión, etcétera, estén a repiste por si se interesa a incorporarse a eso, se viene arruinadoramente también, y el hecho de que China sea nuestro principal negociador en cuanto a exportaciones e importaciones, no nos puede hacer olvidar que lo que le demos a China son productos con poca manufactura. Eso es imposible de ser ignorado, tampoco puede ser motivo de alegría en pleno. Nosotros somos en particular creadores de conocimiento y de gente con nivel o formación superior y eso lo tenemos que aprovechar, no para cortar pedacitos de madera o para plantar productos transgénicos eventualmente, sino que tenemos que aprovecharlo para que el país crezca en sus raíces más poderosas. Y me parece bueno que en un momento complicado, diría yo, como en el que estamos ahora, reflexionemos sobre esas cosas. Vamos a seguir haciendo las cosas, vamos a seguir vinculando con el mundo, vamos a seguir colaborando con el Gobierno Nacional, porque somos parte del Estado Uruguayo, pero todo eso no nos puede hacer olvidar que tenemos que ser críticos y observadores de ciertos procesos de este mundo. Gracias. Al nuevo director, mucha suerte, vamos a estar colaborando con el Policismo Parlamento y con la nueva directora. Gracias. 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 Gracias.